El ex presidente de la República, Mauricio Fune, vuelve a ser un punto en la agenda mediática nacional al correr como pólvora la noticia de que el gobierno de Nicaragua le ha otorgado asilo político junto a su grupo familiar. La información fue confirmada en una publicación del diario La Gaceta de Nicaragua, equivalente al diario oficial salvadoreño. La constitución nicaragüense permite otorgar el beneficio del asilo político a los perseguidos políticos y amparar a los perseguidos por luchar en pro de la democracia y los derechos humanos. Pero ¿cuál es la situación del ex presidente Mauricio Funes? Fue el 17 de agosto que la Fiscalía General de la República inició allanamientos en propiedades del empresario Miguel Menéndez, hombre de confianza del ex presidente. El objetivo del Ministerio Público, buscar documentación de presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Funes entre los años 2009 y 2014. El ex presidente Funes está viajando constantemente a Nicaragua, país donde argumenta que está trabajando en una consultoría y sus posiciones y declaraciones ante los procedimientos fiscales en su contra los ha dado a conocer a través de redes sociales. Funes está siendo acusado de cinco delitos en El Salvador, peculado, enriquecimiento ilícito, malversación, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. Hasta ahora, Funes ha negado que haya trasladado su lugar de residencia al país centroamericano, ha dicho que su estancia es por trabajo. Un legislador nicaragüense, al ser consultado sobre el beneficio solicitado por el expresidente, mismo que fue otorgado por el gobierno nicaragüense, dice que Funes se siente seguro en este país. El expresidente, mientras tanto, ha argumentado que a través del asilo busca protección ante la persecución y que en ningún momento evadirá el proceso judicial en su contra ni la oportunidad de probar su inocencia. Además, dice que tiene razones fundadas de que existe en El Salvador un plan para atentar contra su integridad. Argumenta que recibió mensajes de fuerzas de derecha de atentar contra él una vez llegara al país. Esta mañana vamos a conocer la reacción del secretario general del partido FMLN ante este giro en la investigación contra el expresidente Funes y además le preguntaremos sobre otros temas de coyuntura nacional, como por ejemplo, los señalamientos hacia Estados Unidos de impulsar el proceso de antejuicio contra el general Atilio Benítez. Esto y más, hoy en la entrevista de Hechos AM. Y como ya se los adelantábamos, le damos la bienvenida al secretario general del partido de FMLN, el diputado Medardo González. Un placer recibirlo aquí en los estudios de Canal 12 nuevamente, señor González. Cómo no, Manuel. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días a todos y a todas. Me gustaría que comenzáramos hablando sobre cuál es la lectura que hacen ustedes como partido de este asilo político que ha otorgado el gobierno de Nicaragua al expresidente de la República, Mauricio Funes. Vea, nosotros consideramos, y yo personalmente considero que el expresidente Funes ha hecho bien, ha actuado correctamente a mi juicio, ha procedido de acuerdo a la situación. Yo quiero decirle que, bueno, todos conocemos, no necesitamos que se nos explique lo que ha pasado en estos días recientes, anteriores, en los que ha habido toda una agenda mediática y toda una acción que ha puesto prácticamente en el centro al expresidente Funes y condenándolo mediáticamente ya de antemano. Ya solo faltaba que de repente un día apareciera capturado, llevado a Bartolinas, y yo creo que si el expresidente Funes, que así fue, fue a Nicaragua a cumplir con esta obligación laboral, como él dice, pero a mí lo que me parece es que él ha hecho bien al pedir asilo político en Nicaragua. Pero, ¿se puede hablar o utilizar la palabra persecución? En el caso del expresidente Mauricio Funes, ¿se puede decir que él es un perseguido? Vea, yo quiero comentar que el asunto es que el expresidente Funes, y eso dije ya, ha estado en el centro de la situación, lo han estado queriendo condenar mediáticamente, han habido procedimientos que llevan a pensar de que había una lógica de desarrollo de las cosas y que podían terminar en una captura, en una captura preventiva, en una captura por investigación, de tal manera que quisieran humillar al expresidente Funes. Y el vaso rebalsó cuando el expresidente de arena, el señor Velado, pues hizo esa, dijo esa frase, ¿verdad?, de que quería ver al expresidente Funes en la cárcel, al igual que lo que le había pasado o algo así, al expresidente Flores. Es decir, una frase llena de odio, una frase llena de venganza, eso es lo que hemos vivido todos nosotros. Y yo me venía preguntando ahora en el camino, bueno, ¿y qué hubiera hecho cualquier otro? ¿Qué hubiera hecho yo en esas mismas circunstancias en las que se encuentra el expresidente Funes? Sino más bien buscar la manera de pasar este momento complicado. Él ya dijo, y lo ha dicho públicamente en su cuenta de Twitter, que este hecho de pedir asilo no quiere decir que él no esté dispuesto a enfrentar el juicio, cualquier juicio, a enfrentar cualquier situación y a demostrar su inocencia. De tal manera que yo sí comparto plenamente y nosotros en el FMLN compartimos totalmente que el expresidente Funes ha obrado de manera correcta cuando ha pedido asilo político. El concepto clásico de perseguido político, yo quiero decirle que si nosotros aplicamos ese concepto clásico, pues, u ortodoxo pudiera decirse de esa manera, uno dice, no, en El Salvador no hay persecución política por organización, por pensamiento, por expresión. Es decir, no hay ese tipo de persecución como se dio en tiempos de la dictadura y durante todas estas décadas anteriores. Es decir, no hay en ese sentido clásico este concepto de perseguido político. Pero las circunstancias en El Salvador, en El Salvador de hoy, quiero decirle que, bueno, hasta cierto momento uno se pregunta, bueno, llegaremos a una situación tal en la que, así como en tiempos de la dictadura, la Guardia Nacional primero te daba el culatazo y después te pedía la cédula de identidad. Primero te capturan y después te dicen que te están investigando. Eso es algo que cualquier ciudadano se pone a pensar. Pero, ¿qué debemos interpretar, por ejemplo, en el concepto de persecución, en este caso en específico? ¿Es perseguido por las instituciones, en este caso la Fiscalía General de la República? ¿Es perseguido por sus adversarios políticos? Vea, todos nosotros sabemos y el expresidente Funes lo está escribiendo para todo lo que le va a cedimiento a esta situación. ¿Verdad? Y bueno, nosotros sabemos el papel que ha jugado y que jugó el expresidente Funes en toda esta pelea en contra de la corrupción, de casos concretos de corrupción que tocaron a personajes. El caso Cel en él, el caso en el que jugó un papel importantísimo, el expresidente Funes. Entonces, el caso Flores también, que el expresidente Funes pues ha seguido esto. El asunto y el tema es que, y hablaba yo con otros amigos, con otros compañeros, que precisamente toda esta situación de investigación, de procedimientos por parte de la Fiscalía General de la República, de investigar al expresidente Funes, propiedades relacionadas a un socio amigo del expresidente Funes, del señor Miguel Menéndez, Toda esta investigación precisamente tiene su origen, ¿verdad?, en todo este tema que nace allá en la Corte Suprema de Justicia, que nace por los cuatro magistrados, por los cuatro abogados de la Sala de lo Constitucional, que mueven la situación, el tema este, en providad de la Corte Suprema de Justicia, y meten en una pequeña lista precisamente al expresidente Funes y mandan este caso a un juzgado. Las cosas vienen así, viene la jueza y pide precisamente a Fiscalía se investigue los supuestos delitos de los cuales está acusado el expresidente Funes. Las cosas vienen así, de tal manera que hay todo un proceso que comienza por orígenes supuestamente legales, pero que tienen un trasfondo político. Nosotros como FMLN creemos que todo esto tiene un trasfondo político, no es asunto de gratis, que precisamente los cuatro magistrados, que todo mundo sabe cuál es nuestra visión y la percepción de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, todo mundo sabe, ellos responden a una agenda política, que no es una agenda independiente, sino que es una agenda que está amarrada a intereses de sectores poderosos del país. Ustedes en algún momento sabían de ese trámite que estaba haciendo el expresidente para solicitar asilo al gobierno nicaragüense, porque la primera vez que el Fiscal General de la República dijo que ellos tenían datos o conocimiento de que el expresidente estaba tramitando en Nicaragua un asilo político, luego él lo desmintió, pero luego la información sale, él dice que lo tramitó a finales de agosto y le fue otorgado por el gobierno del presidente Daniel Ortega. ¿Ustedes en algún momento han sostenido alguna conversación sobre estos temas, sobre la situación del expresidente Funes con él directamente? Mire, quiero decirle que nosotros, digamos como partido político, no tuvimos un conocimiento al principio de la coordinación que el expresidente Funes estaba haciendo sobre este tema del... Nosotros no conocíamos esto. Sin embargo, nosotros tuvimos opinión, nosotros tuvimos opinión y no se lo dije yo personalmente, pero sí nosotros como dirección del FMLN le dijimos Mauricio, no es conveniente que te vengas en estos momentos porque la situación está tan inestable que no sabemos lo que puede pasar. Te pueden capturar y puede haber todo un proceso que quiera precisamente enjuiciarte políticamente, condenarte políticamente y humillarte frente al pueblo salvadoreño. De tal manera que nuestra opinión es que no debe venir, debes de esperar sobre esta situación. Así que nosotros sí creemos que hay causas y que ha habido causas suficientes para que Mauricio Funes, el ciudadano Mauricio Funes, expresidente de la República, haya tomado esta decisión, Manuel, haya tomado esta decisión de pedir asilo político allá en Nicaragua. Me interesa también que nos dé su punto de vista. ¿Considera usted, Medardo, que en el país existen las condiciones para garantizarle al expresidente un debido proceso? Porque hasta ahora la Fiscalía lo que ha dicho nada más, que son indicios que tiene de una serie de delitos de lo que les está señalando y que hasta ahora no hay todavía un dato formal, digamos, del proceso que se ha abierto. Pero considera usted que existen condiciones para garantizar el debido proceso al expresidente Funes en El Salvador en este momento. Mire, de hecho, digamos, la Fiscalía General de la República, después de todos esos días que pasaron hace poco, en los que se allanaron la casa de su esposa, la casa donde él vivía y todos estos movimientos que se dieron y que tuvimos oportunidad de conocer, bueno, toda la temática esta alrededor de pruebas que comprueben, que se demuestre de que el expresidente Funes ha cometido algún delito, todavía es algo que la Fiscalía General de la República le debe al juez, es algo que todavía, digamos, la ciudadanía está pendiente de lo que pueda tener la Fiscalía General. De tal manera que, pues, nosotros creemos que esto está pendiente. Y yo quiero decirle a usted que tendrán que darse estas condiciones, condiciones institucionales, legales, jurídicas, políticas, para que, digamos, si es requerido el ciudadano Mauricio Funes, venga precisamente a enfrentarse, digamos, para poder defenderse frente a cualquier acusación. Yo eso espero, espero que se den esas condiciones lo más pronto posible. Porque el tema no está en que, digamos, se pida asilo político y voy a opinarlo de esa manera, digamos, precisamente para mantenerse allá y evadir la justicia. No, el expresidente Funes ha dicho, yo voy a enfrentar, yo voy a demostrar mi inocencia. De tal manera que lo que debemos de buscar, y eso esperaría yo, que las instituciones del Estado estén precisamente listas y que además, como se llama, den condiciones para que se dé, como dice usted, el debido proceso y no haya sorpresas precisamente en esta situación. El expresidente, bueno, ha estado haciendo una serie de publicaciones a través de la red social Twitter donde ha dado muchos elementos sobre las acusaciones en su contra, sobre las investigaciones, pero también ha dicho, por ejemplo, ha dado datos importantes que considero que debemos analizar. Por ejemplo, él decía que tenía fundamentos de que existían planes para atentar en su contra, para atentar contra su integridad física, y decía también que detrás de esto podría estar la derecha. ¿Considera usted que esto tiene fundamento, este señalamiento en específico, de posibles planes para atentar contra el expresidente Mauricio Funes? Mire, quiero decirle que, bueno, yo no me consta, no tengo un conocimiento directo, todo el expresidente Funes, Mauricio Funes, lo está planteando, no soy yo quien deba decir, no, no le voy a creer al expresidente Funes. Es decir, yo creo que él lo está planteando y, bueno, hay que verlo. Yo esperaría, precisamente, que toda esta situación que estamos viviendo sea superada. Hay cosas, y lo voy a volver a repetir, que realmente ponen en una situación, como le quiero decir, apretada, este tipo de declaraciones, como las que dio el expresidente de ARENA, de decir que ellos querían ver al expresidente Funes en la cárcel. Es decir, con ese tipo de declaraciones no llegamos a nada, ¿verdad? De tal manera que, bueno, quiero decirle al pueblo salvadoreño de que el expresidente Funes es una persona de riesgo y que tiene razón, digamos, que tiene razón el Estado nicaragüense, el presidente Daniel Ortega, de ponerle seguridad para resguardar a él y a su familia. Cuando analizamos la figura del asilo político, por lo general, esto lo encontramos en libros de texto, lo encontramos en análisis, que dice que está relacionado, sobre todo, para personas que son perseguidas por sus ideas. En el caso contra el expresidente Funes, lo que sabemos es que hay investigaciones abiertas por delitos comunes, como peculado, enriquecimiento ilícito, malversación, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. ¿Consideran que hay algo en este proceso que no ha estado a la vista de todos los ciudadanos, de este proceso en específico, contra el expresidente Funes? Vea, Manuel, este, por lo que usted ha leído, Quiero decirle que hay una acusación de cometimiento de delitos hacia el expresidente Funes. Pero ahí no está, digamos, dicho, porque no es ningún crimen, no está dicho que, lo que ya dijimos, ¿no? Que el expresidente Funes mantuvo una postura valiente frente a los sectores oligárquicos de este país. El expresidente Funes luchó de manera directa y concreta en contra de casos de corrupción, no en teoría, sino en lo concreto, en contra de casos de corrupción. Es decir, enfrentó, enfrentó con ideas, con enfoques a los sectores poderosos de este país, de tal manera que no solo es el tema de la acusación de los delitos de los cuales se le acusa, sino que hay un fondo político. Y precisamente por eso la frase esa, la frase esa famosa de venganza de este señor expresidente de Arena, que, por decirlo así, es expresión de un buen número de esta gente de Arena, que le tienen odio, prácticamente odio al expresidente. Es decir, hay un trafondo político que hay que ver en esto, no es nada más la acusación del cometimiento de delitos. Eso quiero decir yo. Hay ahí un trafondo político que los salvadoreños no debemos obviar. Hay elementos claros políticos que le dan sustento al expresidente Funes, ¿verdad?, para pedir el asilo, y también al mismo presidente Ortega y al Estado nicaragüense, también ven el fondo político. Es decir, no, no es una cuestión simple y sencilla que por amistad le den asilo a alguien. Es porque hay un fondo político en el tema, ¿verdad? Eso yo sí lo sostengo. Pero, ¿cómo evalúa usted la actuación de la Fiscalía General de la República? En este caso, en específico, los allanamientos comenzaron el 17 de agosto y una de las grandes críticas que vinieron de parte de diputados, por ejemplo, del FMLN, de la Asamblea Legislativa, fue la exhibición que se hacía de algunos objetos encontrados dentro de la casa del expresidente Funes y dentro de las propiedades allanadas. ¿Cuál es la evaluación que hace usted como secretario general del FMLN del trabajo de la Fiscalía General de la República, en este proceso en específico? Vea, yo he sostenido algo en estos días anteriores públicamente, que, pues, la Fiscalía tiene que proceder, la Fiscalía tiene que actuar, la Fiscalía tiene que trabajar, y tiene que trabajar, digamos, cumpliendo precisamente con sus obligaciones, con los mandatos que le da la ley, la Constitución de la República. Por ese lado, creo yo que hay un cumplimiento. La única parte que yo le agregaría a esto, que ya lo he dicho también públicamente, es que el fiscal y la Fiscalía General de la República deben tener presente actualmente de que el anterior gobierno, ministros pertenecientes al FMLN, han presentado 152 casos de corrupción que son casos de defalco directo al Estado salvadoreño cometidos por personas de la derecha de este país. Nosotros quisiéramos ver, precisamente, equilibrio y justicia en este tema, en el proceder de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, lo que estoy diciendo a la base está de que acepto y entiendo de que la Fiscalía tiene que actuar. De tal manera que nuestra postura es esta, sí, debe de trabajarse, pero debe de trabajarse de manera justa e equilibrada, tiene que actuarse de manera independiente. Quiero opinarle a usted, Manuel, que yo, por supuesto, y esto también lo he dicho, creo que este tema, el tema de corrupción, es un tema importante. El FMLN viene abordando este tema desde siempre. Nosotros fuimos, como partido político, los que propusimos la ley de transparencia que ahora tenemos en nuestro país, es decir, estamos trabajando en eso. Sin embargo, yo quiero opinar, como dirigente del FMLN, que la Fiscalía y las instituciones del Estado encargadas de darle persecución al crimen no deben de olvidar que nuestro principal problema es la inseguridad y ese es nuestro punto de vista. Una de las grandes críticas que se hizo fue a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, sobre que no se tenía claro cuál era el procedimiento que se seguía para hacer públicos algunos casos. Se mencionaba que por qué, por ejemplo, se publicaba información de un caso sí y de otros no. Bueno, ¿está pasando esto también en la Fiscalía General de la República, creen ustedes? Porque nos decía usted, ministros del anterior gobierno presentaron casos a la Fiscalía, documentación, cajas y cajas de expedientes, pero no hemos visto movimiento. ¿Consideran ustedes que hay una, digamos, no hay una discriminación correcta de casos respecto a qué casos entrarle de lleno? Vea, nosotros quisiéramos partir, y yo personalmente quisiera partir de que no hay, digamos, una pretensión, no hay un propósito en este actuar, simplemente ha habido una priorización por el tipo de casos. Yo simplemente quiero hacer una recordatorio público precisamente al Ministerio Público de que además de estos casos que entrega la Corte Suprema de Justicia, Providad, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, hay 152 casos y otros casos que nosotros, que los ministros del gobierno anterior han presentado, que son también importantísimos, ¿verdad? Este, de tal manera que esto hay que verlo. Y también voy a decir algo, yo no recuerdo en qué momento el fiscal decía que alrededor de que los políticos siempre nada más vemos lo que comete el otro lado, ¿verdad? Nosotros los de izquierda vemos lo que comete la derecha, etcétera, etcétera. Yo quiero opinar de que mi punto de vista pues, pues no creo que las cosas deban ser necesariamente así, pero sí lo que quiero decir es que el gran cúmulo de casos de robos precisamente al Estado está precisamente por la derecha de este país. Señor González, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero los invitamos a continuar con la señal de Canal 12 porque ya volvemos con más. Recuerde que estamos conversando con el secretario general del partido FMLN. Estamos en la entrevista de Hechos AM aquí en Canal 12 y esta mañana estamos conversando con el secretario general del partido FMLN, Bernardo González, y estamos hablando sobre el asilo político otorgado por el gobierno de Nicaragua al expresidente de la República, Mauricio Funes. Ya a medida se fue conociendo la noticia del asilo político al expresidente Funes, comenzaron los análisis. Ya escuchábamos a abogados, escuchábamos a analistas y dar su punto de vista sobre esta situación. Ayer me llamaba la atención que un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia decía que en este caso él veía sobre todo que el asilo había sido otorgado al expresidente Funes sobre todo por la afinidad que existe entre el gobierno de Nicaragua con el gobierno salvadoreño y no tanto porque existía una persecución directa contra el expresidente Mauricio Funes. ¿Qué responde usted a este tipo de análisis que se están haciendo y que van a continuar a medida se vaya conociendo más datos sobre la situación del expresidente? Yo creo que es un enfoque digamos cargado e interesado quitándole fuerza precisamente al fondo del tema y ve las cosas ya desde una óptica de hacerse favores de unos a otros y que eso creo yo que es el propósito de este tipo de enfoque yo quiero insistir Manuel que por supuesto hay una hay una afinidad nos honra tener esa afinidad con el gobierno con el presidente Daniel Ortega y su gabinete etcétera etcétera Mauricio Funes el ciudadano como dije ya Mauricio Funes se le ha dado ese asilo político porque hay un fondo político en el tema el debate la lucha que mantuvo el presidente Funes el FMLN pero en este caso estamos hablando de Mauricio Funes fue constante fue permanente durante años y bueno las cosas se las cosas se 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 voy a utilizar de esa palabra con el caso de de Flores verdad eh y lo que nosotros conocimos eh en aquellos momentos y lo que seguimos conociendo es precisamente que eh eh ellos tienen esa eh esa venganza y ese odio particularmente contra eh Mauricio Funes verdad eh la expresión del de velado eh es es clarísima eh no estoy hablando aquí de 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 cualquier cosa y y por eso eh Manuel eh a nivel internacional le ponen mucha atención es que estamos hablando de que los sectores poderosa poderosos económicamente los sectores que financian al partido arena eh estos sectores son los que precisamente están utilizando eh todo lo que pueden utilizar para eh llevar a una situación de arrinconamiento a a Mauricio Funes este de tal manera que este nosotros si este creemos de que de que hay una hay objetividad hay una realidad este yo quiero recordarle perdón perdón que cambie de rumbo pero pero que quiero decirles yo quiero decirle a la fiscalía al pueblo salvadoreño a todos velado cristiani y otros dirigentes de arena aceptaron de que los 10 millones de dólares que que taiwán entregó este arena se los había quedado para su campaña ni el anterior fiscal ni este fiscal han actuado hasta ahora no han dicho no han hecho nada ni el anterior fiscal ni este fiscal con respecto a esa aceptación y que por cierto y por eso quería decirlo por cierto el embajador de taiwán en nuestro país dijo que que esos fondos esos 10 millones de dólares no eran para arena sino que eran para beneficios de los damnificados de los terremotos eso es lo que nosotros conocemos todo el mundo conoce que es una cuestión pública de tal manera que es importante recordar ese tema no me quería ir de acá con usted manuel sin antes decir eso y luego insistir en la respuesta esto esto tiene un profundo origen político hay un interés de vengarse sobre mauricio funes mauricio funes junto con el fmln trabajó precisamente por por desmontar este sistema de corrupción que arena venía teniendo durante décadas y años y eso es lo que está en el fondo de esta situación pero en qué papel queda entonces la fiscalía general de la república en este caso porque es la institución que está desarrollando la investigación contra contra el expresidente mauricio funes porque hasta ahora bueno como decíamos solo hay indicios porque la fiscalía se ha sido bien cuidadosa en manejar ese dato ellos dicen solo hay indicios de una investigación que todavía está en proceso ellos dicen tenemos mucha documentación pero incluso no podemos decir decir a ciencia cierta no le podemos afirmar por ejemplo a la a la ciudadanía que hemos encontrado porque todavía estamos procesando la documentación pero podría la fiscalía estarse presentando o prestando a este tipo de juegos que usted nos dice o a este tipo de venganzas políticas contra el expresidente funes no sabe que este precisamente hay que tener claro y a mi me gusta ser coherente en lo que digo hay que tener claridad de ese propósito político que tienen que tienen estos sectores que quieren vengarse de de Mauricio Funes pero también precisamente hay que reconocer y por eso lo dije yo al principio yo reconozco y acepto que la Fiscalía General de la República el Fiscal General de la República tiene la obligación de hacer su trabajo de acuerdo como se lo manda la Constitución y la ley de tal manera que en eso yo no estoy señalando a la Fiscalía de antemano lo que yo digo y creo es que este tipo de planteamientos que por cierto no es ninguna acusación ni ninguna presión para el fiscal ni la Fiscalía pero si son elementos de juicio que yo quiero dar precisamente para que se vean las cosas yo espero que ni para un lado ni para otro digamos haya enturbiamiento de las de las aguas verdad que la Fiscalía trabaje y actúe de acuerdo al de acuerdo a la ley de acuerdo a como debe de actuar eso es lo que nosotros esperamos de tal manera que bueno si va a haber prueba de que se ha cometido delito por parte del presidente Funes entonces tienen que decirlo aquí están las pruebas pero si no las hay simplemente no las hay para dar por concluido este tema como definiría la relación del partido en este momento con el expresidente Funes nosotros tenemos una relación muy buena con el expresidente Funes tenemos tenemos una comunicación diaria permanente con el expresidente Funes de tal manera que este nosotros no vamos a mantener ninguna actitud distante solo porque él está en un momento está bajo una tormenta al contrario nosotros vamos a darle la mano al presidente Funes verdad y ya lo hemos dicho públicamente y no solo lo he dicho yo sino otros compañeros de la dirección del partido verdad mientras no sea vencido en juicio el presidente Funes nosotros lo vamos a seguir considerando inocente verdad pero además nosotros tenemos otro punto de ver las cosas y es que con el presidente Funes el FMLN ha iniciado un proceso de cambios importantes en este país y eso para nosotros es el elemento fundamental hay otros temas que queremos abordar con usted aprovechando su presencia aquí en Canal 12 la situación que se ha generado con la embajada de los Estados Unidos el diputado Roger Blandino Nero acusó a la embajadora Jim Mainz de estar interfiriendo para llevar adelante el antejuicio contra el ex ministro de la defensa Atilio Benítez ustedes han buscado aclarar la situación con la sede diplomática y con la embajadora Mainz en este caso en específico vea este nosotros pues públicamente hemos manifestado verdad que que nuestra intención es que es que las cosas sigan caminando como han venido caminando de mantener que de nuestra parte nuestro gobierno siempre las relaciones de amistad que se han mantenido desde el gobierno anterior y este también con el gobierno de los Estados Unidos en ese sentido nosotros hemos sido completamente claros ahora ya con con el origen de las cosas del porqué este tipo de planteamientos como el que sostuvo el compañero diputado Blandino Nero Roger por cierto él se llama Roger Blandino Roger Blandino Nero él sus declaraciones que nosotros precisamente sostenemos es que después que en la comisión se había trabajado precisamente un dictamen en el sentido de decir que no había elementos para formar comisión después que esto había sucedido pues entonces se dio todo lo que lo que conocemos y es que diputados pertenecientes a la comisión nos plantearon que ya no iban a dar su voto que ya no iban a por lo tanto ya no iba a haber dictamen y nos dimos cuenta precisamente en corrillos en pasillos con los diputados de que este había habido esta situación de llamadas de la funcionaria de la embajadora de los estados unidos directamente a ellos como diputados y por eso nosotros hicimos el planteamiento del diputado y lo que ya todos conocemos yo quiero decirle que no hemos tenido que a su pregunta una plática directa sin embargo entiendo que un día de estos en próximas horas ¿verdad? este algunos compañeros de la dirección de compañeras de la dirección del partido tendrán una plática directa con funcionarios de la embajada de Estados Unidos bueno hasta ahora diputados del partido Gana han dicho que lo que ellos sostuvieron fue un encuentro en la embajada y que se reunieron con la embajadora para tratar temas de coyuntura que en ningún momento fue punto de agenda la situación del ex ministro de la defensa Atilio Benítez pero me gustaría que habláramos también de la relación del FMLN con el partido Gana los hemos visto que en la asamblea pues han trabajado en muchos proyectos junto a ustedes pero últimamente hemos visto hasta cierto punto un distanciamiento en varios temas ¿cómo definirían los encuentros o digamos los acercamientos con Gana? Vea de hecho nosotros hemos venido como partido político como FMLN como diputados del FMLN haciendo nuestro trabajo en la asamblea legislativa creando condiciones para generar gobernabilidad para generar la unidad de los partidos políticos de los votos necesarios para la aprobación de las iniciativas del presidente de la república y del gabinete de gobierno hemos venido desarrollando todo este trabajo sin embargo pues todos conocemos que pues una unidad total en la que en la que el FMLN haya logrado en todas sus iniciativas lograr los votos pues eso no es así sin embargo últimamente los casos más pronunciados evidentes es el caso este de pensiones en el que en el que el partido gana no logramos precisamente tener una postura común una situación fundamental un aspecto central que es el tema de la reforma de pensiones que por cierto simple y sencillamente quiero decir que si no hacemos esto de la reforma de pensiones el país va a tener un serio problema allá por marzo del próximo año pero bueno entonces no logramos estos estos votos igual que con el partido PCN es decir toda la derecha cerró filas ¿verdad? Arena Gana PCN PDC todos ellos cerraron ¿verdad? filas y favorecieron a los dueños de la AFP nuestro país tiene que pagar 500 millones de dólares es decir todos nosotros todos los trabajadores tienen que pagar 500 millones de dólares que le cae al gobierno pagar y los dueños de la AFP bien gracias se llevan el pisto del pueblo esa es así esquemática la situación pero bueno estas son diferencias complicadas nosotros seguimos dialogando con Gana esperamos aproximarnos ¿verdad? y en esto del parlamento así son las cosas y en política así son ¿no? es difícil cuando no se tienen los votos ¿no? es difícil que las cosas salgan exactamente como uno quiera de tal manera que nosotros seguimos estando dispuestos y abiertos a discutir este tipo de temas con todos los partidos políticos pero particularmente que es el tema suyo Manuel el tema de Gana y decirle que estamos precisamente dándole continuidad a esta a esta relación buscando cerrar filas con Gana porque por supuesto el gobierno central el presidente de la república el FMLN y el pueblo salvadoreño necesitamos que haya criterio unificado voto común entre FMLN y Gana en la mayoría de aspectos a votar en la asamblea legislativa tenemos que hacer nuestra última pausa ya regresamos con más recuerde que esta mañana estamos hablando con el secretario general del partido FMLN y todavía tenemos algunos temas en la gente estamos llegando ya a la etapa final de la entrevista de esta mañana aquí en canal 12 como les decíamos hemos estado conversando pues con el secretario general del partido FMLN y los últimos temas que hemos estado abordando es la situación en la asamblea legislativa donde bueno hay en discusión diferentes aspectos que tienen que ver sobre todo con los fondos que necesita el gobierno para seguir operando señor González en los últimos días hemos visto bueno ya protestas de algunos grupos de trabajadores del área de salud hemos visto también protestas de maestros ayer se produjo ya el primer acercamiento entre las autoridades de salud y los sindicatos y asociaciones de trabajadores buscando acuerdos con el tema del escalafón los trabajadores como es lógico dicen que no pretenden renunciar a este beneficio y que esperan que les resuelva las autoridades de salud como ven ustedes desde el partido esta situación porque sabemos que eso tiene que ver directamente pues con la situación fiscal que está enfrentando el gobierno exactamente quiero quiero comenzar por esta parte precisamente de la situación fiscal que tiene el gobierno hay una situación muy complicada muy difícil y y se debe de entender y así lo entiende todo mundo en el gobierno y nosotros también como FMLN que no podemos estar creyendo que van a haber aumentos que pueden que pueden más bien haber aumentos de sueldos en el sector público para este próximo año ese es el estado de cosas que tenemos los organismos financieros internacionales particularmente hablando del Fondo Monetario Internacional que precisamente dicen el gobierno de El Salvador no debería de aprobar no debe más bien aprobar los escalafones o sea hay un planteamiento de esto luego también tenemos una una postura por parte del partido arena en el sentido de decir bueno aquí tiene que crearse y aplicarse una ley de responsabilidad fiscal quien es el que tiene que ser responsable pues nadie más que el gobierno responsable en el sentido de que no va a gastar más allá de lo que puede tener de tal manera pues que arena está haciendo este planteamiento y además arena hasta hoy no ha querido precisamente acompañar la petición del presidente de la república y del gobierno con respecto a esta petición de la emisión de bonos de los mil doscientos millones de tal manera que las cosas por este lado están así de de complicadas sin embargo yo quiero decirle Manuel nosotros como partido político hemos sostenido la posición pública y hemos planteado precisamente al presidente de que los trabajadores y trabajadoras públicos del gobierno digamos tienen derecho a tener su propia plataforma reivindicativa y hay cosas que se han venido negociando y que son cosas que han sido ganadas nosotros creemos que debe de haber y esto es el tema debe de haber diálogo aún en las circunstancias complicadas que hay entre la patronal que en este caso lo representa el gobierno y el sector laboral los sindicatos o no debe de haber para ver en que podemos precisamente avanzar y mejorar qué medidas podemos tomar eso es lo que el partido cree nosotros hemos dicho además hay que ver otra cosa verdad los trabajadores así como buscan deben de buscar que la patronal en este caso el gobierno se siente para procurar de alguna manera acuerdos tiene que haber también tiene que haber una actitud de petición a los demás partidos políticos en asamblea legislativa para que sea aprobado este fondo de los 1200 millones de dólares que es el que le va a dar respiro al gobierno así como siempre los diputados en años anteriores mientras el FMLN estuvo en la oposición siempre aprobó fondos para llenar los vacíos fiscales de tal manera que existe la necesidad de que los trabajadores hagan este planteamiento ya he visto hemos visto como sectores sindicales están enfocando las cosas directamente hacia los diputados particularmente de arena y también que la sala de lo constitucional y lo siento mucho pero tengo que decirlo no es una cuestión de ataque simple y sencillamente verdad la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia pues no debe de continuar con esas políticas de anular así como ha hecho con los 900 millones de dólares que después de un año primero trancó y después declaró inconstitucional de tal manera que los trabajadores también deben de ver que las cosas tienen otro ángulo esta es nuestra postura para concluir me gustaría que me dijera usted si existen los espacios para ese diálogo político que debe haber en el salvador ya vimos por ejemplo esta semana ingresando al recién electo presidente del partido de arena mauricio interiano a casa presidencial buscando una reunión con el presidente de la república consideran ustedes que están dados los espacios para que haya ese diálogo que permita llegar a acuerdos y solventar los problemas que puede enfrentar el salvador a futuro si nosotros consideramos que si como partido político y como gobierno de hecho por supuesto que tenemos que ser prácticos tenemos que entender que estamos en una situación complicada y que tenemos que estar abiertos si le vamos a pedir a arena y a los demás diputados a todos los diputados que voten por la emisión de bonos de los 1200 millones tiene que haber una actitud positiva al entendimiento para encontrar lo que se le llama en la jerga gubernamental el pacto fiscal es decir necesita que haya flexibilidad por parte del gobierno en la búsqueda de acuerdos y en ese sentido el gobierno y el partido tenemos actitud positiva para construir una una positiva y buena ley de responsabilidad fiscal y otro tipo de acuerdos también que el país necesita estábamos a la espera de que hubiera la elección de la dirección de arena ya esto se ha dado en aquellos momentos pues había había como es natural en política pues debate al interior de arena agrupamientos etcétera etcétera esperamos que eso digamos para bien del país sea superado y que logremos entrar en acuerdos en estos próximos días entiendo entendemos que el nuevo presidente y la nueva dirección asumen el 25 de este mes esperamos precisamente poder caminar poder entendernos con el señor interior así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este día agradecemos por supuesto al secretario general del partido FMLN que ha aceptado nuestra invitación para venir a conversar sobre los temas de la agenda nacional gracias Manuel buenos días así vamos al final recuerden ustedes que las opiniones más acertadas surgen del conocimiento pleno de los hechos aquí en Canal 12 lo que hacemos es exponer esos hechos ante ustedes vamos a la segunda parte de Noticiero Hechos así que los invitamos a que continúen siempre con la señal de Canal 12 de Noticiero Hechos de Noticiero Hechos de Noticiero Hechos